60 ingenieros militares hacen parte de un equipo que perfora la tierra para abastecer de agua a las comunidades más alejadas del país que durante décadas no han podido tener el servicio en su casa. Con esta máquina hasta los lugares más apartados llegan los ingenieros militares buscando agua. Son días de trabajo intenso que requiere de mucha paciencia y cuidado para que el terreno no colapse o el pozo se cierre. Todo está calculado hasta llegar a este momento de gloria. El objetivo planeado en la perforación de la tierra aflora como una gran fuente natural y el agua fluye donde desde hace años era impensable tener el líquido vital. Es una satisfacción muy grande porque llegamos a sitios remotos o a sitios que las personas sufren por agua. Para los ingenieros militares alcanzar las profundidades propuestas es difícil. Los terrenos son secos, arenosos y muy contaminados. Pero la meta es clara, sacar agua y potabilizarla para quienes más lo necesitan. Preparar las máquinas y el taladro es el primer paso. De eso depende que el trabajo en equipo funcione, el de ellos, la máquina y el suelo. Porque ves que no rinde, que no tiene un buen avance como uno quisiera. Otras situaciones que se presentan mucho son, lógicamente, la maquinaria empieza a fallar. Pero no todo es dicha y a veces la frustración aparece, porque el terreno definitivamente no es el adecuado. Y a pesar de intentarlo, dice el sargento Fabián, volver a empezar es la única opción. Nos tocó hacer varios trabajos, varios estudios más de suelos y nos tocó al último perforar 260 metros. Cuando terminamos los 260 metros y estábamos en la etapa final de construcción del pozo, el pozo se colapsó, se cerró por dentro totalmente y se perdió todo el trabajo. Y nos tocó volver a empezar desde cero. Este año ya se han hecho cinco perforaciones de pozos exitosas en Putumayo, Caucasia, Guaviare, Puerto Berrío y La Macarena. Eso sí, después de encontrar el agua, hay que potabilizarla. Y es ahí cuando los ingenieros empiezan a instalar un sistema de tubería que limpie el agua de la arena, la arcilla y las piedras, para que al final salga así. Transparente. Cuando llegamos a estos lugares apartados y desarrollamos estos proyectos de perforación para extraer el agua potable, porque le estamos mejorando la calidad de vida a nuestros ciudadanos. Con esto, son más de dos millones las personas beneficiadas en diferentes zonas del país.